Este amor de verdad es algo incondicional Este amor natural es la fuerza que se me va Este amor demencial es lo que lo hace inmortal Este amor tan vital es el cruce del bien y el mal Este amor sin forzar tiene eso que me hace volar No es amor sin llorar, esto es algo que puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedo ocultar Este amor sin mirar ni el tiempo lo puede acabar Este amor quita y da nadie lo puede renegar Sin amor tan real no lograrás despegar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedo ocultar Este amor es amor, este amor Señoras y señores, somos la retirada de algo Más que una vaca, somos una familia Hoy vamos a tener el toque y el jugador Hoy día vamos a tener un rumón Vamos a gritar y a escalar la vaca de ellos Vamos a tener ese motor para jugarnos adelante Hoy día vamos a tener un rumón Hoy día vamos a tener un rumón Hoy día vamos a tener un rumón Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedo ocultar No lo puedes callar No lo puedes callar No lo puedes callar No lo puedo ocultar